que hace 12 años que se separó, que todavía siente que lo extraña y te pregunto, fue una relación, según vos nos contaste, muy tormentosa que te hizo mucho mal, que pusiste perimetral, sin embargo lo dejabas entrar a tu casa y que no podías salir Era como un agujero negro que me tenía ahí y no podía subir como que empezaba y me caía, no podía, no podía y aparte yo decía, ¿qué voy a hacer sin él? porque él me decía, vos sin mí qué vas a hacer, tenés cinco chicos no sabís para nada y te lo clavan a fuego en la cabeza y nada, yo sentía que sin él no podía, no podía y hay veces que cuando me cuesta todo mucho digo, ¿por qué no me quedé en ese lugar? a veces cuando todo cuesta y caigo en ese pozo Pero pudiste salir Sí No lo hiciste sola No Lo hiciste acompañada, tuviste a alguien que te ayudó Ya conocimos a tus hijos y ahora vamos a conocer a esa persona que te ama que estuvo ahí, que fue fundamental para que vos termines con esta relación Mirá Soy Luisa Krenberg, la mamá de Carola El primer amor fue el vecino de enfrente Con él se casó, tuvo tres hijos y Carola luego como que se aburría Mi hija fue víctima en ese sutil aburrimiento de las cosas armónicas encontró este tipo divertido, seductor pero en la primera escena donde yo lo conocí a este tipo él ya hablaba de las cosas de Carola como si fueran propias Son como pirañas invasivas que corroen y roban y sacan del otro y lo hacen propio Las fue apartando de la familia como hacen todos los psicópatas Yo lo eché, definitivamente Yo mido unos 55, el 1,90 Gordo, grandote Y lo eché, estaba caído porque había estado borracho porque encima era alcohólico Te vas de acá, saqué fuerzas que puede sacar una madre que es verdad que es una leona por mi hija y por mis nietos lo echaba yo, lo quería c*** a trompadas y se fue le hizo mucho daño a mi hija Una madre que hace todo por su hija y estoy acá y me encuentro con una silla donde está Caro Qué fuerte ver a tu mamá, ¿no? Todo lo que dijo Qué leona, de verdad Sí, mi vieja me acompaña siempre y es una re leona Y en ese momento yo la odiaba porque ella me decía no sirve, no sirve Me hacía abrir los ojos Claro Y yo no quería ver ¿Qué crees que hubiese hecho?